¿Qué es esto? Vean esto, por favor. Les voy a enseñar algo. Vean, vean. No se pierdan esto. Neta, no se pierdan lo que les voy a mostrar a continuación. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Se están volviendo todos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira cómo se le pone a la gente. ¡Se le mete a la gente! ¡No puedo creer! ¿Qué es esto? Van caminando todas en la misma dirección. Ni siquiera, o sea, no hay como para que tú camines. Mira, ahí van para allá. Vean nomás eso. No hay camino. O sea, no puedes tú meterte porque puedes pisar a una. Vean eso. ¡No, no, no, no! ¡Mira eso! Bueno, dentro de todo lo malo que me pueda haber pasado en este viaje, eso de la neta es muy bonito. Es bueno, me gustan las palomas. Las digo, en exceso no, pero creo que son bonitas.